Ven entra en mi vida, cambia todo, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tu eres mi bien mayor, haz un milagro en mi. ¿Alguien va a cantar conmigo? Pues entonces dile a la persona que está a tu lado, dile con permiso, dame espacio, que voy a provocar el reino, y le voy a provocar el trono con mi canción, si te molesta como canto, dile échate para allá, porque hoy con todo pulmón voy a provocar que los cielos se muevan a mi favor. Vamos, entrega tu corazón en esta canción, dile señora quien soy, aleluya, ¿alguien puede decir amén? Dile Señor, como saqueo, yo quiero subir, a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti. ¿Alguien puede decir? Y llamar tu atención, hacia mi, necesito de ti Señor. Mira el pueblo de los girasoles Señor, como te canta. Necesito de ti Jesús. ¿Alguien que le diga? ¡Abre tus brazos así! Entra en mi casa, ven entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Dale ese aplauso a la presencia de Jesús, porque Él hace milagros en tu vida. Vamos, si eres agradecido, hazlo, dile, señora quien es tu bien. Como saqueo, yo quiero subir. A lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti, y llamar tu atención, y llamar tu atención, hacia mi. Yo necesito de ti Señor, porque está el pueblo que le dice, necesito de ti Jesús. Tú eres mi padre, dime. Soy pequeño, nada más. Soy pequeño, nada más. Me gasté en tu paz, y dejo todo para seguirte. ¡Vamos, pueblo, canta! Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, y felicidad las heridas, dame de mi vida. Dime tu santidad, quiero amarte, porque tú eres mi bien mayor. Dame tu vida, va, va, es el de las voces. Entra en mi casa, vete, entra en mi vida. Cambia toda mi estructura, vive mi sangre en las heridas. Y dame tu santidad, quiero amarte, porque tú eres mi bien mayor. Hace un milagro en mí. Entra en mi casa, vete, entra en mi vida. Cambia toda mi estructura, vive mi sangre en las heridas. Y dame de tu santidad, quiero amarte, porque tú eres mi bien mayor. Hace un milagro en mí. Porque tú eres mi bien mayor. Hace un milagro en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor hace el milagro en esta noche, poderoso milagro.